Bueno, muchas gracias. Realmente estamos acá en un programa tan importante, Jaimito, relacionado con lo que es el cine. ¿Fuiste a ver El Señor de los Anillos? Sí, pero no le concré nada. Bueno, Jaimito, tenés lo que es el idioma original. O si no, podés ver la película doblada. ¿A vos te gusta verla doblada? No, la verdad que no, porque me tiro la escalda y me doy un poco. Bueno, le digo a mi novia, ¿qué te carece si estás engana o vamos a ver una película? ¿Qué te dijo ella? Mira, Jaimito, estás engana, no puedo. ¿Qué te carece la otra? A la otra ya le pregunté, pero tampoco es. Bueno, Jaimito, me encantan las películas de artes marciales. Ah, películas de artes marciales, por ejemplo, la de Bruce Lee. No, no, Bruce Lee no, me gusta la del hermano vegetariano. ¿El hermano vegetariano de Bruce Lee? ¿Quién es? Grocoli. Ah, mira qué lindo. Bueno, escúchame, Jaimito, vamos a presentar ahora esta película. Después de la causa. Después de la pausa, El Gran Gabo, acá. Qué lindo, lo dijiste todo, ¿eh? Sí, está bien, muy lindo. El Gran Gabo, después de la pausa.